¡Suscríbete! Solo para mí, solo, solo para mí, para mí, te quiero Solo para mí, solo para mí, solo para mí, para mí, te quiero Solo para mí, solo para mí, solo para mí, para mí, te quiero Yo voy con mis amigos al parque donde tú, tú juegas fútbol en las tardes Te miro para ver si me quieres conocer y salir en la noche en baile Pues yo te quiero solo para mí, solo para mí, solo para mí, para mí, te quiero Diga lo que diga, te quiero, te quiero Y hable lo que hable, te quiero, te quiero Y pase lo que pase, te espero, te espero Porque tú tienes mi amor, la llave de mi corazón Si siempre te veo, veo cuando sales del colegio, leo Y aún no lo sabes, sabes, pero yo por ti me muero, muero, te quiero Ya estamos aquí, unidos por un baile, tu cuerpo cerca de mí No quiero que esto acabe Y mientras tú me miras, yo te miro también Y ya no puedo controlarme, tengo que decirte que Te quiero solo para mí, solo para mí, solo para mí, para mí, te quiero Yeah, on me, sky I know sound to the earth Si ya si, si ya si Y que a mi lyrics Los Metallicos What I don't use it